Adjetivos. Vocabulario ilustrado. Por profedl.es. Primera parte. Caliente. Frío. Fría. Antiguo. Antigua. Moderno. Moderna. Ancho. Ancha. Estrecho. Estrecha. Agradable. Desagradable. Fuerte. Débil. Feliz. Triste. Famoso. Famosa. Desconocido. Desconocida. Divertido. Divertida. Aburrido. Aburrida. Duro. Dura. Blando. Blanda. Egoísta. Solidario. Solidaria. Fácil. Difícil. Cuadrado. Cuadrada. Redondo. Redonda. Conocido. Conocida. Desconocido. Desconocida. Cómodo. Cómoda. Incómodo. Incómoda. Colorido. Colorida. Descolorido. Descolorida. Casado. Casada. Soltero. Soltera. Educado. Educada. Maleducado. Maleducada. Caro. Caro. Cara. Barato. Barata. ¿Qué adjetivo es? Pausa el vídeo y piensa. Antigua. Barato. Caliente. Triste. Egoísta. Desconocido. Agradable. Aburrido. Largo. Redondo. Fuerte. Frío. Completa las actividades en profedl.es ¿Qué adjetivoca. Buenas tardes? ¿Qué adjetivo en el canal? ¿Qué adjetivo es? ¿Qué adjetivo. Comun Merci. ¿Puede. ¿Qué adjetivo.